Bueno, suma de números enteros. Por ejemplo, podemos operar 5 más 2, 5 menos 2, 2 menos 5 y menos 5 menos 2. ¿Cuánto es 5 más 2? 7. 5 menos 2? 5. 5 menos 2? 3. El trabajo menos 3. Y el último menos 10. Así me gusta. Bueno, se pueden poner números con paréntesis, con muchos paréntesis. Esto sigue la misma regla que la multiplicación. Más seguido de más es más. Más seguido de menos es menos. Menos seguido de más, menos. Y menos seguido de menos, más. Ahora, yo te pongo menos menos 3, más menos 4, menos más 5, más menos 7. ¿Cómo hago esto? El primero quito, entre comillas, no se quita, se simplifica, los paréntesis. Menos con menos, queda 3. Más con menos, menos 4. Menos con más, menos 5. Y más con menos, y ahora para operar números enteros se agrupa, porque aquí están agrupados, 2 positivos, que es un número más, queda 3. Y aquí se cogen todos los negativos y se suman. 4 más 5 es 9, más 7 es 16. Quedaría menos 16. Y 3 menos 16 es menos 3. ¿Vale? Producto de números enteros. Tiri, titi, 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 titi. Más por más, más. Más por menos, menos. Menos y menos por menos, más. 2 por 3, 6. Menos 2 por 3, 6. 2 por menos, 3. 6. 2 por menos, 3. Menos 6. Que patina más y no. ¿Qué quieres que haga? Menos 2 por menos 3. Más 6. Muy bien. Ahora vamos a combinar suma con multiplicación. Y con paréntesis. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Menos 2 por menos 3. Menos. Menos 1 por 4. Más 3 por menos 4. ¿Cómo hago eso? Pues primero tengo que ver qué operación tenemos que hacer primero. Primero tengo que hacer las multiplicaciones. Y las divisiones, que aquí no hay, luego las sumas y las restas. Pues se llama precedencia de operador. Primero hago esto. Menos 2 por menos 3. Más 6. Más 6. Pongo el menos. Ahora, menos 1 por 4. Menos 4. Menos 4. Más 3 por menos 4. Menos 12. Menos 12. Ahora, quito paréntesis. Esto sería 6. Menos por menos. Más 4. Menos 2. Agrupo. 6 más 4. 10. Menos 12 da. 2. Menos 12. Más difícil todavía. La división. La división sigue la misma regla que la multiplicación. Más entre más, más. Más entre menos, menos. Menos entre más, menos. Menos entre menos. Más. Entonces, si tengo que hacer 25 dividido, no me gusta, 12 dividido 4, 12 dividido menos 3, menos 12 dividido 3, y menos 12 dividido menos 4, 12 entre 4 es... Menos 4, menos 12 entre menos 3, es... Menos 4, menos 12 entre 3, es... Menos 4, menos 4, menos 4, y menos 12 entre menos 4, signo menos entre menos, y 12 entre 4, es... Menos 4, así que se da lakeep. Ahora, mesclo. Mezcla. Mezcla. Un poquito de mezcla. Más... Vídeus. Dividido... Menos 2. Menos 3 por... Menos 1. más 5, 6 dividido, no me gusta, menos 6 dividido, 2, menos, menos 4 por 2. Primero tengo que hacer multiplicaciones y división. Bien, esto, esto, esto y esto. A ver, 10 dividido entre menos 2. Primero el signo, más entre menos, 10 entre 2, 5. Menos, más por menos, 3 por 1, más, menos entre más, menos. 6 entre 2, 6. Y, por último, menos por más, 4 por 2, 8. Y ahora, quito paréntesis, menos 5, más 3, menos 3, más 8. Aquí hay trucos como darse cuenta de que 3 menos 3 es 0. Y me queda menos 5 más 8, si te equivocas, te pego, ¿cuánto es? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? No te voy. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Muy bien. ¿Te has liberado de un? ¿Cómo? ¿Otro. No, 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 no. Lo último ya es combinarlo todo con paréntesis y además corchetes. Así da gusto la clase, cuando alguien te atierna y se entera. Eso es imposible. Nada es imposible. ¿Cómo que no? No. ¡Cállate! Estamos estudiando y tú tienes que estar en lo tuyo. No es lo que hoy estoy hablando con él. Porque estoy hablando con él, no contigo. Y tú tienes que estar en tu libreta con tus cosas. Y concentrado en eso. Cuando te concentras no ves nada más. ¿Qué hago? ¿Qué es lo que está más para dentro? Lo que está más para dentro de todo es esto. Esto. ¿Vale? Porque está rodeado por los paréntesis. Entonces, eso es lo primero que tengo que hacer. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo copiaba mecánicamente el resto. Y solo me preocupaba por un problema cada vez. ¿Aquí qué operación tengo que hacer primero? La 1. Sí. Muy bien. Pues esto sería. 2 por menos 3. Menos 6. Menos 6 más 5. Ahora, ¿qué operación tengo que hacer? Esta. Copio lo demás. Que sí, ya me tengo que irse a trabajar. Bueno. Ya está. No pasa nada. Va a ser perdido la verdad. Tengo que escribir. Lo escribo. 2. Y ahora hago. Menos 6 más 5. ¿Cuánto es? Eh... Menos 10. No. Menos 1. Se la está ganando. Ahora puedo hacer. O quitaré esto o esto. Voy a hacer esto primero. Lo demás lo copio. Y ahora. Menos 6 entre 2. ¿Cuánto es? Menos 6. Menos 6. Muy bien. Así de gusto. Y ahora quito paréntesis. Esto sería. 4. Menos menos 1. Más 1. Más menos 3. Menos 3. Ahora tengo que hacer el corchete. Que sería. 4 más 1. 5. Menos 3. 2. Me queda. 2. 2. 2. 3. 2. 3. 4. 6.